Y apártate ese engaño Te llevo aquí mi alta En mi corazón Y soy aunque no quieras Estar con sus ojos Un grande de su amor ¿Cuál es la esperanza? ¿De cuáles sentimientos? Es lo único que creo Pues es mi esperanza Mi última esperanza Como un plenaduramé Usted me desea en vera Y le matame lo que sé Y esa es mi la tierra Lo deseo Deve ser a Sé Y esa es mi esperanza Y esa es mi esperanza Y esa es mi esperanza Te llevo aquí mi alta Y aquí mi corazón Soy aunque no quieras Estar con sus ojos Mujer de su amor 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 Que Canada Y aquí mi tengas Te llaman Mujer de su amor ¿Quién famoso Mujer de su amor Mujer de su amor No vencer yo, no vencer yo Debes ser usted